Vamos a elaborar un flan de mijo. Los ingredientes van a ser el mijo, que es un pseudo cereal, no tiene gluten, algas agar-agar, kuzu y zumo de manzana. Le podemos aderezar también un poquito de panela. Elaboración. Vamos a lavar y poner a hervir un vasito de mijo con 5 vasos de agua. Le vamos a añadir también una ramita de canela. Vamos a cocerlo 40 minutos a fuego lento, disolviendo en un vaso de zumo de manzana una cucharada sopera de polvo de agar-agar, una cucharada de panela también y una cucharada sopera de kuzu. Vamos a poner el cazo y lo vamos a llevar a ebullición, removiendo constantemente, hasta que consigamos disolver el agar-agar y de esta manera lo vamos a mezclar con la crema de mijo. Vamos a mantener al fuego unos minutos más removiendo. La pasta debería quedar homogénea, si no es así os recomiendo que lo paséis por una batidora. Dejamos enfriar en un bol grande y luego después lo desmoldamos. Se puede decorar, si queréis, con un chorrito de un concentrado de manzana líquido o de melaza de arroz. Es ideal tomarlo por la tarde o a media mañana.